Porque mirar atrás a veces duele, pero saber que estoy aquí, sé que les jode No busco fieles, solo paz y mucha suerte, que no les falte a los míos el pan Y que jamás estando yo les alcance la muerte, tantas cosas hice mal, me abracé al alcohol y por eso hoy llora mamá La única carrera que he hecho es contra el tiempo, sabiendo que el tiempo en su puta vida se va a parar Y continúa la lucha interna entre mierdas y hienas, la calle deja secuelas, te clava su escuela Girando dentro de mi esfera, buscando algo bueno que me saque de ella y que como persona me deje avanzar He visto a colegas marcharse, familia enferma irse, a cobardes, a valientes, envidiosos y farsantes Y me han dejado triste, a veces parece que lo mejor es rendirse, vivo en un verano de días grises Y joder que no vine para pasarlo mal, a veces me pregunto que habrá atrás el umbral Yo rapeo y me los follo, me sale del alma y ale tú, tú vete a copiar Flow veteranos, haciéndolo desde los 13 años, jodiéndole al mercado con mis hermanos por todo el mapa A veces la nada lo es todo y el todo se convierte en nada En lo único que creo son cojones y actitud Estas son mis cartas, a ver que llevas tú Cargando en mis espaldas este pesado ataúd En lo único que creo son cojones y actitud En lo único que creo son cojones y actitud Estas son mis cartas, a ver que llevas tú Cargando en mis espaldas este pesado ataúd En lo único que creo son cojones y actitud Aquí lo principal son los cojones y actitud Posiciónate, Dynamic Rocket o Rock Study Crew Yo cogí la esencia del hip hop por mi hermano Moe Grafos, Brace, K-Terry, B-Boys Como Getty Boy, Simi, Simi, Yay, Simi, Yo No lo sabes Prim, ese negro era el flow Cállate, me toman pa' mí en mi puto Sócrates Tócate, cuando escuches a Sol, Dios es Rapper La química magnífica, explícita, no está escrita de Chris Cross Comercial o vendido del hip hop, The Kronic Eso era un buen disco como Onyx Badafakas, Elio con The Gianni, no con Sony Smith, Van Wesson, Cypress Hill, el CB Ride One, el 95, Ice Cream y BG Blancos y negros dando brinco, New York City Los Yonki flipas como bailan mientras piden pities Llobe mierda en este planeta No puedes hacer nada contra mi música honesta Si las cosas hacen mal, es normal una respuesta Que ya está cansado de tanta protesta Golpes bajos, pero yo ya estoy en forma Llegan cartas a mi casa porque no cumplo sus normas Porque soy como soy, el de siempre Soy trenero, me cago en Pérez Reverte Ver la televisión me deprime Ver noticias en telediario, radios y fanzines Algo me dice que la crisis vino pa' quedarse Viviste por encima de tus posibilidades Dándote un voz que será de mi mamá Me pregunto que coño hecho mal desde Burgos a la capital Esto suena como nunca desde el corazón Pa' la gente que lo escucha En lo único que creo son cojones y actitud Estas son mis cartas a ver que llevas tú Cargando en mis espaldas este pesado ataúd En lo único que creo son cojones y actitud Estoy llorando por el tiempo que he perdido Pensando que ese tiempo ya jamás volverá Mirando para atrás en la mierda que me he metido Sabiendo lo que valgo y que no he dado ni la mitad Pensando en que la muerte es el único final Sabiendo que soy esclavo del camino que elegí Solo ando por instinto y por mis ganas de avanzar No le debo nada a nadie pues mi ruina es para mí Estoy viviendo lo que ellos se imaginan Lo escriben en sus canciones y nunca la han tenido encima Estoy pagando los precios de esta vida Entre multas y condenas, días de entrada y de salida Y nunca dije que fue fácil pero mira aquí estoy Arranco días del calendario pa' saber lo que soy Esta es mi vida, mi pena y mi condena Pétalos de margarita, dicen que ha valido la pena Y este es el precio de ser un vividor De ser de la clase obrera condenado a lo peor Solo mi ingenio, mi fuerza y mi pasión Han logrado que aun con esta mierda tenga lo mejor Y soy consciente de que valgo más de lo que rindo Que no todos son malos, que no vivo tranquilo Y soy consciente de que tengo que cambiar Quizás en otra vida soy calaña, bombo, ayas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!